...universario de la batalla de Chapultepec. La maestra Marta Solís será la encargada de dirigir el evento. Agradecemos la presencia de todos y vamos a estar en la sombrita ahora porque no hay niños, no hay escolta y no hay banda de guerra, entonces eso nos favorece. Vamos a iniciar. Es un honor para la Escuela Primaria Rafael Molina haberlos convocado hoy 12 de septiembre para conmemorar un aniversario más de la batalla del Castillo de Chapultepec, el número 174 para ser exactos. Vamos a dar inicio presentando a las autoridades que tuvieron a bien acompañarnos en estos momentos. Es un honor contar con la presencia del ingeniero Miguel Rubio Castillo, presidente municipal. Asimismo, contamos con la presencia de la señora Brenda Porras Venegas, presidenta del DIF municipal. Nos distingue con su presencia el licenciado Gerardo Rosales Mendoza, síndico municipal. Agradecemos la presencia del licenciado Armando Campero, recaudador de rentas. Es un gusto contar con la asistencia de la maestra Rosa María Justo Ojeda, secretaria del ayuntamiento. Es un privilegio contar con la presencia del profesor Manuel Guevara, oficial mayor. Asimismo, tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Mario Béjar, director del DIF municipal. Nos distingue con su presencia de la profesora Rosa María Fuentes Chávez, supervisora de la zona 31. Agradecemos la presencia del licenciado José Antonio Rivas, director de desarrollo urbano. Es un gusto contar con la asistencia del ciudadano Pedro Alvarado, director de obras públicas. Contamos con la presencia de la maestra Lorena Rubio, directora de atención y participación ciudadana. Nos engalana con su presencia el licenciado Luis Ángel Rivera, director de desarrollo social. Asimismo, contamos con la presencia del oficial Juan Carlos Campos, director de seguridad pública. Realza este evento la presencia de la maestra Esther Judith Guerrero Ponce, directora de educación y cultura. Es un honor contar con la presencia del licenciado Ernesto Porras Venegas, director de planeación y seguimiento. Asimismo, damos la bienvenida al profesor Carlos González Márquez, presidente del Comité de Acción Cívica. Es un grato honor recibir a los regidores que nos acompañan. La ciudadana María del Carmen Franco Cano, ciudadana Francisco Franco Béjar, ciudadana Arminé Chávez Castillo, ciudadana Luz Estela Alarcón, ciudadano Bernardo Ríos Torres, ciudadano Luis Esquivel Escárcega, y la licenciada Sandra Judith Galindo Cinesio. No podemos dejar de mencionar la presencia de directivos escolares que tienen a bien acompañarnos para dar realce a este acto cívico. Es momento de compartir con ustedes una reseña histórica referente a la fecha que hoy conmemoramos. Abierto su apetito expansionista, Estados Unidos, imbuido ya por el espíritu de la doctrina del destino manifiesto, no estaba dispuesto a conformarse solo con Texas. Poco tiempo después, la administración estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y Alta California. Las autoridades federales mexicanas se negaron una vez más a vender su territorio a los estadounidenses. En el año 1845, el presidente estadounidense James Falk envió un pequeño contingente al mando del general de división Zachary Taylor a una zona de disputa, el territorio que se extendía entre el río Nueces y Río Grande. El general Taylor, con órdenes presidenciales, llegó ahí en marzo de 1846 y a finales de abril estallaron las primeras escaramuzas con unidades mexicanas. Fue entonces cuando el presidente James Falk solicitó al Congreso la declaración de guerra, que este ratificó el día 13 de mayo de 1846. La guerra de México-Estados Unidos había comenzado. En total, la guerra duraría aproximadamente 15 meses y aunque la resistencia mexicana fue relevante en algunos enfrentamientos, lo cierto es que las victorias norteamericanas se sucedieron casi sin interrupción hasta el final. La batalla de Chapultepec fue el último intento desesperado de Santana de acabar con los estadounidenses. Entre el 12 y el 14 de septiembre de 1847, las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue artillero y un asalto a las murallas utilizando escalas. Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Juan Escutia son conocidos como los niños héroes. Son los jóvenes cadetes del colegio militar que participaron en la defensa del castillo de Chapultepec frente al ejército invasor de Estados Unidos. Cuentan que cuando todo había acabado, un oficial norteamericano observando el rostro de los cadetes muertos, sorprendido, exclamó, pero si son apenas unos niños. Fue a partir de esta expresión que se les llama los niños héroes. La resistencia mexicana fue decayendo hasta que el día 14 de septiembre Santana y sus tropas abandonaron el lugar. Ese mismo día, el general de división Winfield Scott entraba triunfante en la capital de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos habían llegado a su fin. Consecuencias de la guerra de México-Estados Unidos. Una vez finalizaron las hostilidades, las fuerzas estadounidenses ocuparon el territorio hasta que las nuevas autoridades mexicanas lograron firmar la paz definitivamente. El general Antonio López de Santana abandonó el país de nuevo y se dirigió a Guatemala. La ocupación estadounidense de México se alargó nada menos que hasta 1848 y las condiciones para la paz fueron nefastas para el país latinoamericano. Todo ello se vio reflejado en el Tratado Guadalupe-Hidalgo firmado el 25 de marzo de este mismo año. Además de abrir una gran brecha en la política mexicana que llevó a un nuevo periodo de inestabilidad, el país debía ceder a Estados Unidos de manera definitiva Alta California, Nuevo México y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de este. Así, la República de México perdió aproximadamente un 55% de su territorio, estableciendo las fronteras que todavía hoy en día siguen vigentes. En las últimas cláusulas del Tratado, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de dólares por los territorios heridos, además de una compensación a los ciudadanos mexicanos de 5 millones de pesos. Y es así como terminamos con la reseña histórica. A continuación, pedimos a nuestras autoridades municipales tengan a bien acompañarnos a colocar la ofrenda floral, así como la guardia de honor que se realiza en este momento. Gracias. Gracias. Recordar a nuestros héroes es gratitud y la gratitud es la memoria del corazón. Realizaremos un pase de lista de los jóvenes cadetes que murieron heroicamente en la defensa del castillo de Ochaquiquete. Nuestros honorables niños héroes, para lo cual pido a todos los presentes responder a una sola voz presente. Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Medial, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Juan Escudia, Juan Escudia, Muchas gracias. Vamos continuidad con el himno a nuestro estado, el estado grande de Chihuahua. ch γιαAtlá, de la Universidad de Ocagosa, issy de Ocagosa, a nuestro estado de Adams, a susпонías, de la Bó Vietnamese Nuestra luna no va a singular, un regazo de madre bonita, uno ha sido por la tercera. Por los brazos unidos haremos, de tu tierra en Chihuahua uniré, y a la mar de la patria llevemos, nuestros héroes de hoy y de aquel. Chihuahuenses, amemos la tierra, que también nuestros padres amados, que le damos su sangre guerrera y también sus ideales salvados. A la voz de tu nombre Chihuahua, que podremos un himno de un par, por el mundo tus hijos colgaban, ocultos los colgaban y al mar. Muchas gracias. No nos resta más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, no sin antes hacer un merecido agradecimiento a nuestro heroico cuerpo de bomberos, así como al Departamento de Seguridad Pública, que siempre nos ayuda para la organización y la realización adecuada de este tipo de eventos. Muchas gracias, creo que se merecen un fuerte aplauso. Así mismo vamos a dar las gracias a nuestro honorable ayuntamiento por haber asistido y les pedimos que tengan un bonito día y que todos, todo este día recordemos y cometemos este acto cívico, sobre todo con nuestras familias, que en base a la pandemia hemos dejado de mucho, mucho de lado todas las fechas cívicas y entonces es el momento de retomarlas. Sí, buen día.